Hola amigos y quiero mostrarles cómo convertir un documento Word en imagen Bien, para guardar un documento Word como imagen tengo dos opciones la que más me gusta a mí es la primera pero voy a dejar dos opciones por si no les gusta la primera opción hay personas que esta opción no les gusta entonces miremos las dos opciones y al final me cuentan en la descripción del video cuál prefieren entonces vamos a abrir el documento Word voy a abrir un documento Word y voy a abrir una plantilla voy a abrir esta plantilla digamos que este es el documento que ustedes quieren guardar como imagen para compartirlo en una red social o con alguien que no tiene la aplicación Word y necesitan verlo como imagen entonces vamos a abrir las teclas Windows que es esta Windows, Shift que es esta flechita y la tecla S con esas tres teclas a la vez se nos va a poner la pantalla un poquito más oscura y con clic sostenido vamos a poder seleccionar la parte que queremos guardar como imagen del documento Word entonces con clic sostenido y a lo que ya tengo el recorte de la imagen del documento Word lo suelto y aquí me va a aparecer en la parte derecha entonces le voy a dar un clic y aquí ya lo tengo ahora lo que voy a hacer es guardar esa imagen entonces aquí al lado derecho me sale la opción de guardar le voy a dar clic ahí y aquí le coloco el nombre entonces esto es un diploma le voy a colocar diploma y aquí me sale la opción que va a quedar guardado como PNG pero aquí también pueden seleccionar la opción JPG por si ustedes quieren guardarlo en JPG esas dos opciones son imagen entonces lo voy a dejar en PNG le voy a decir que en el escritorio y clic en guardar entonces a mí esta opción me gusta bastante acá ya tengo la imagen porque es muy fácil ahí la abro y ya tengo la imagen para poderla compartir entonces como pueden ver es una imagen ahora si a ustedes no les gusta esta opción por alguna razón pueden entrar a esta página les voy a dejar este link en la descripción del documento bueno voy a guardar ese guardar en el escritorio y acá le voy a colocar convertir digamos que ustedes tienen ese documento Word entonces acá le dan clic en seleccionar lo buscan está en el escritorio y se llama convertir entonces convertir acá está lo selecciono y aquí me dice que se va a convertir a JPG ya subí el archivo entonces le doy clic en convertir y lo voy a colocar también en el escritorio entonces esta opción también es pues sencilla pero a mí me gusta la primera opción por la rapidez en que lo puedo hacer una vez le cobramos el tiro bueno acá le damos clic en descargar una vez le cobramos el tiro es muy fácil entonces acá me voy a dar bueno le doy clic derecho mostrar en carpeta y aquí lo tengo está en la carpeta de descargas entonces lo abro y como pueden ver pues las imágenes es prácticamente lo mismo ese es el de la página y no recuerdo que lo hice está por aquí atrás así y este bueno y este es el pantallazo como pueden ver es prácticamente lo mismo una imagen la imagen de la imagen y la imagen